Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué rápido han pasado los días! Hoy llegamos al último día del mes de enero. Sin embargo, comenzamos una nueva semana, hoy domingo 31. Espero que tú y yo podamos sentir el amor de Cristo al estudiar su palabra y juntos empezar la semana con poder. El día de hoy, la matutina de jóvenes trae como título, Las Ventajas de Leer la Biblia. El texto bíblico lo encontramos en el libro de segunda de Timoteo capítulo 3 versos 15 al 17 y dice así. Toda la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Uno de los beneficios de leer la Biblia es que me ayuda a estar enteramente capacitado para toda buena obra. La lectura de la palabra de Dios no solo es provechosa para nuestro crecimiento espiritual, también nos capacita para enfrentar con mayor eficiencia los desafíos del día a día. Es decir, las escrituras no solo sirven para vivir en la vida futura, sino también para vivir en el presente. En su libro, Los Beneficios de Creer, como la fe en Dios impacta la vida, Julián Melgoza cita una serie de estudios que han demostrado que los jóvenes que estudian sistemáticamente la palabra de Dios desarrollan un mejor sentido de propósito para su vida. Son menos propensos a caer en depresiones, poseen mejores calificaciones, y además, su conducta es mucho mejor que la de aquellos que no la leen. Detente un momento y responde esta pregunta. ¿No te gustaría obtener todos estos beneficios? Otra de las ventajas prácticas de leer la Biblia es que nos hace personas cultas. Cuando Christian Schert preparó una lista con los libros que toda persona debe leer, la inició con la Biblia y con mucho acierto declaró, Los conocimientos que transmite la Biblia conforman el mayor sustrato común del mundo occidental. Por su parte, el teólogo Gerard von Rath solía decir que toda persona que conociera bien las Sagradas Escrituras debía ser considerada culta, en el sentido más auténtico de la palabra. Tras haber analizado la deuda que tiene la literatura con la palabra de Dios, en un artículo publicado en el prestigioso periódico The New York Times, Marillion Robinson catalogó la Biblia con el bien merecido título, Libro de los Libros. ¿Mejores calificaciones? ¿Mejor conducta? ¿Menos depresión? ¿Más cultura? ¿No te gustaría tener todo esto? Sin duda alguna, vale la pena leer la palabra de Dios. Esta mañana, compartimos este devocional con el hashtag Lee la Biblia y te invito a que siempre podamos estudiar la palabra de Dios. Y antes de despedirnos, mandamos un saludo especial a Arnoldo Ordóñez de parte de su querida esposa Andrea García, y así también a Daisy Brañez que se encuentra en el Perú de parte de su gran amiga Magda Cruz desde Montemorelos, México. Un saludo para ustedes y un feliz cumpleaños. No te olvides, querido amigo, que cada mañana abrimos la palabra de Dios, no solamente para leerla, sino para estudiarla, llenarnos de su santo espíritu y poder compartir con otros el mensaje de Cristo. No te olvides, te espero mañana para comenzar un nuevo mes. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes Con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a Te esperamos